Dicen que en San Juanas de Aire, pero en Chicago también Un hombre muy conocido, amigo de Babyface Al Capone fue su nombre, distinguido como un rey Es un artista famoso, amigo muy personal Pero le dio tanta fama, él lo quería ayudar Y nada más por su gusto, juega la más popular Cuando el rey cayó en la cárcel, nadie lo podía creer Llegaba el puriboy, amigo por cierta fiel Pensaba que con el dólar, los cerros podía mover El dólar mueve montañas, nadie lo puede negar Pero hubo un policía, que no se pudo arreglar Él se llamaba Dillinger, conocido fue mundial Cuando el negocio es muy sucio, nadie lo debe saber Existe el celo por medio, una dama puede ser Ya sea de su querida, o de su misma mujer El lampa fue muy glorioso, antes de caer el rey Chicago está de luto, no se pudo mantener El hombre más poderoso, ahora lo tiene la ley